Escuelas de Arte, Maternidad y Activismo. La experiencia de Invisible Space of Parenthood. Invisible Space of Parenthood puede ser traducido como espacios invisibles de crianza o espacios invisibles de maternidad-paternidad. Yo he optado por mantener el título en inglés en este ensayo porque el término Parenthood para mí tiene dos características que me interesan. Carece de un género definido y al mismo tiempo presupone una conexión familiar. A mi entender, crianza es una práctica que puede ser llevada a cabo institucionalmente o profesionalmente. Si bien este proyecto se conecta con la crianza en ese sentido más amplio, es decir, con las guarderías, trabajadoras domésticas, profesores o niñeras, me parece importante dejar claro que el punto principal de origen es nuestra práctica como madres. Pues este proyecto nació de una experiencia personal, un momento de rabia y enojo que gracias a la solidaridad y el diálogo permitió hacer visibles problemas sociales y estructurales que lamentablemente todavía siguen siendo vistos como meramente personales. El proyecto es una investigación artística y política en torno a la práctica de la maternidad y la labor de crianza. Junto con la artista y escritora canadiense Kim Dailon, integrante del proyecto desde 2014, hemos realizado una serie de actividades que incluyen la organización de eventos y discusiones colectivas, la reimpresión de libros infantiles publicados por las imprentas feministas en los años 60 y 70 y el diseño de juguetes en colaboración con guarderías gubernamentales, entre varias otras acciones. Pero empecemos por el principio, por la rabia. Yo soy peruana. Pero empecemos por el principio, por la rabia. Yo soy peruana. Nací en Lima en 1978, pero emigré con mi familia materna al Brasil a fines de los 80. Allí estudié la carrera de arte y en enero de 2007 me mudé a Londres para seguir un curso de posgrado en el Chelsea College of Art and Design. Ese año decidí también tener un hijo, con mi entonces pareja. Nota 2. No sé por qué decidir tener un hijo. Oye, esa es una pregunta clave para mí, para la cual me falta respuesta. De alguna forma, para nosotros, como pareja en aquel momento, ese parecía ser el paso natural. No me arrepiento de tener a Óscar, pero reconozco las fuerzas sociales y culturales que me llevaron a tomar esa decisión en su momento. Ya había optado por postergar el segundo año de la maestría y Óscar nació en junio de 2008. Nota 3. Las personas tienen diferentes necesidades, deseos y orientaciones. Para mí, ese primer año cuidando a mi hijo fue una de las experiencias más violentas que he vivido. Me vi confrontada con una serie de ideas o comentarios que me decían, directa o indirectamente, que de pronto yo ya no existía, que no contaba como persona, que ese bebé debería ser lo único importante en mi vida. Esos comentarios aparecían como un eco constante a mi alrededor. Yo nunca me había dado cuenta de que tener un hijo o hija podía significar dejar de existir como sujeto. Por ese motivo, les tengo cierta desconfianza a las narrativas acríticas de la maternidad que elevan a la madre y a la experiencia de maternidad por encima de cualquier otra cosa. Luego de ello, la decisión de volver a estudiar fue difícil en sí misma. La negociación entre mi práctica artística y mi vida personal se convirtió en una discusión más pública de lo que jamás había imaginado. Ser madre, y creo también que padre, o cualquier otra práctica de crianza, puede generar hacia nosotras formas de disciplinamiento social intensas en torno a cómo llevar adelante esa labor. De pronto, escuchaba frases que juzgaban de modo autoritario mis dudas o decisiones con respecto a las maneras de retomar mi propia vida profesional. Con preguntas como ¿Tan chiquito y ya vas a regresar a trabajar? Mucha gente, incluso extraño, sentían que tenían el derecho de decirme que estaba haciendo algo malo al pensar en dejarlo en una guardería, que eso podría hacerle daño. Más aún, la suposición general dictaba que debido al elevado costo de las guarderías en Londres, la opción natural era que yo dejara de trabajar y o estudiar y medicara a mi hijo las 24 horas del día por tiempo indefinido. Nota 4. El número de horas gratuitas en guarderías en el Reino Unido ha aumentado progresivamente en los últimos años, pero en ese momento era bastante restrictivo y accesible solo en algunas regiones a partir de los tres años, 15 horas por semana. Los antiguos parámetros sociales promovían la idea de que si la madre no ganaba arriba de un determinado monto salarial, era mejor para las finanzas familiares que se dedicara integralmente a la crianza hasta la edad escolar. Con la presencia creciente del discurso feminista, esa posición tradicional ha sido cuestionada, no solo en la manera en que asume los roles de género, sino también en las consecuencias para las mujeres que dejan el mercado de trabajo y perpetúan una situación de dependencia económica. Esto último es más dedicado aún, porque la labor doméstica no es remunerada y habitualmente no es reconocida en los procesos de divorcio, o más aún, genera reacciones como la demonización de un amplio número de madres solteras que poseen mínimos beneficios gubernamentales. Ese prejuicio era reforzado aún más considerando que no solo me iba a estudiar, sino a estudiar arte. Para todos, obviamente, había un problema en mis prioridades. En el preciso momento en que me encontraba batallando, interna y colectivamente, con la idea de permitirme ser artista, me encontré con que el Chelsea College tenía una guardería. Esto fue un alivio. Así, a Oscar le dieron un sitio y a inicios de 2009 retomé mi maestría. De hecho, lo que me hizo recobrar la confianza para decidirme volver a estudiar los estudios en la universidad fue, en gran medida, la existencia de esa guardería. Yo interpreté que su presencia demostraba que la universidad reconocía que las artistas pueden ser madres y que las madres pueden ser artistas. La guardería estaba ubicada en el London College of Communication y no solo proveía cuidado y atención para los hijos de los estudiantes, sino de todo el personal de trabajo y los profesores de las cinco universidades que comprendían la UAL, University of Art of London, Chelsea College, London College of Communication, London College of Passion. Se atendía alrededor de 70 niñas diariamente. Sin embargo, poco tiempo después, el 26 de marzo, anunciaron que la guardería iba a cerrar. En ese momento, Inglaterra atravesaba severos recortes económicos a programas sociales y a instituciones educativas por parte del gobierno, los cuales persisten hasta hoy día. Frente a ello, los estudiantes se organizaron por todo Londres contra estas medidas. En nuestras clases, nuestros compañeros tomaban la palabra para llamarnos a participar en protestas y movilizaciones. Cuando subía al podio para sugerir que la guardería debía ser incluida en las listas de demandas, nunca imaginé las respuestas que recibí. ¿A nosotros qué nos importan las guarderías? Si tienen que recortar gastos, mejor esos que cualquier otra cosa. Y mi favorita, de verdad, dolió y dio origen a todo esto. Tú decidiste ser madre y todos sabemos que no se puede ser madre y artista. Ciertamente, esa última respuesta la había oído muchas veces. Decir que nosotros habíamos tomado la decisión de tener hijos y que teníamos que asumir esa labor individualmente. Que el cuidado de los niños era una responsabilidad personal. Mientras escribo y recuerdo todas las oportunidades en que escuché esas frases aquel año, todavía me lleno de rabia. Rabia porque si bien las cosas han mejorado, yo conozco el efecto que esas palabras han tenido y siguen teniendo en muchas mujeres. Es allí donde se hace mucho más evidente cómo está estructurado el sistema de privilegios del mundo cultural. Señalando las maneras desiguales en que se construyen las posibilidades para hacer arte. La preeminencia de quienes pueden hablar. El poder de quienes tienen la facultad de construir los sistemas de crítica, de representación, de ética, en los que todos nosotros vivimos. Rabia porque deja claro lo que todos sabemos y nunca decimos. Que los cuerpos a los que les está permitido darle forma al mundo y en esta tarea las artes tienen más responsabilidad de lo que solemos admitir, pertenecen habitualmente a cierto género, raza, clase social, nacionalidad, etc. Lo más violento es que mis compañeros y colegas que me respondieron eso no lo pensaron bien. Lo dijeron como quien dice una verdad, una obviedad, algo natural, algo que no se discute. Algún compañero incluso me citó tiempo después las palabras del artista serbia Marina Abramovic sobre su decisión explícita de no ser madre para dedicarse íntegramente a su práctica artística, enfatizando la incompatibilidad de ambas labores. Nota 5 Marina Abramovic dijo Yo nunca quise, yo nunca tuve el reloj biológico corriendo contra mí como otras mujeres, siempre quise ser artista y sabía que no podía dividir esta energía en nada adicional, mirando hacia atrás si creo que fue la decisión correcta. Si ella es mujer y lo dice, no solo obviamente debe ser la verdad, sino que debe aplicarse a todas las artistas mujeres. Entre la amenaza de cierre y la escasa solidaridad con nuestras demandas, el personal de la guardería y los usuarios nos organizamos. Nota 6 en este aspecto ellos fueron más activos que yo. Quiero dejar claro que mi rol como activista en esa parte no fue de ninguna forma de liderazgo u organizacional. Protestamos. Alguien tuvo la idea de forzar a la UAL a hacer un estudio de impacto, algo que era una obligación legal en Inglaterra antes de poner fin a un servicio como ese. El estudio demostró que el cierre afectaría desproporcionalmente a las mujeres, algo así como un 96%. La UAL respondió que su obligación legal era llevar a cabo el estudio, pero no necesariamente seguir sus recomendaciones. El 30 de julio del 2009 la guardería de la UAL cerró. El proceso fue abrupto y dio como resultado que ocho trabajadores de la institución y 22 madres padres tuviéramos que buscar alternativas de cuidado en muy poco tiempo. La mayoría de nosotros consiguió otras soluciones atravesando serias dificultades. En Londres las guarderías tienen habitualmente listas de espera que demoran meses, incluso años, pero por lo menos existe una estructura de cuidado de los niños, aunque en términos económicos es una de las más costosas de Europa. Puse a mi hijo en una guardería cerca de mi casa, la que lo pudo admitir a último momento y que él todavía recuerda como la guardería a la que no le gustaba ir. Otras personas que enfrentaron la misma situación pidieron ayuda a sus familiares o simplemente se vieron forzadas a disminuir sus horas de trabajo o de estudio. Dos chicas negras que cursaban bachillerato, madres solteras que habían tenido a sus hijos durante su adolescencia, tuvieron que dejar de estudiar. Es importante mencionarlo porque sería hipócrita no señalar que existe una cadena de privilegios que hace que algunos cuerpos sean siempre los más afectados y excluidos en estos procesos de precarización, producto de la reestructuración neoliberal de las instituciones educativas. Ambas habían sido las primeras dentro de sus familias en ir a la universidad y habían luchado para poder llevar a cabo cursos en arte y diseño que sus familias veían como banales o superfluos. ¿Quiénes se pensaban que eran? ¿Cómo se atrevían a estudiar viniendo de donde venían y siendo madres solteras? Diría el sentido común machista sobre lo que ellas estaban haciendo. Si bien había becas para estudiantes que necesitaban ayuda con el cuidado de los niños, ellas no tenían el apoyo estructural suficiente ni el tiempo libre de organizarse para realizar los trámites. Finalmente, abandonaron todos sus cursos. La universidad les dejó claro que todas las voces y los sentidos racistas y patriarcales comunes a su alrededor tenían razón, que sus posibilidades habían sido predefinidas desde hacía mucho tiempo. Por más violento que haya sido, puedo entender mejor ahora las condiciones neoliberales que hicieron que la universidad se viera forzada a cerrar la guardería. El sistema educacional en Inglaterra y en muchos otros lugares del mundo camina hacia la privatización total y claramente el lucro corporativo no es compatible con una ética social. Sin embargo, lo que considero inadmisible es que los estudiantes que se presumían de izquierda no vieran ni reconocieran a las madres trabajadoras, no comprendieran el abismo de desigualdad que la clausura de la guardería perpetuaba y que no fueran capaces de solidarizarse con nosotras. Todo lo que quería en ese momento era que ellos asumieran la responsabilidad por sus acciones, que entendieran las consecuencias de su manera de conceptualizar el mundo y el campo de las artes. O si no, que fueran suficientemente honestos que sus cuerpos confrontaran a nuestros cuerpos, que nos miraran a los ojos y nos dijeran ustedes no tienen el derecho de ser artistas o profesoras, nosotros sí. Fue nuevamente la rabia como una reacción ante la falta de apoyo y consideración, lo que me obligó a montar una guardería autotípica temporaria como parte de nuestra exposición final de la maestría. El espacio que recibimos era bastante grande y allí nació el primer proyecto de Invisible Space of Parenthood titulado The Nursery La Guardería del 2010 el cual tenía como principal objetivo hacernos a nosotros, las madres y los padres visibles. En cuanto a dinámica artística el proyecto forzaba a reconocer aquello que había sido ignorado y borrado por los efectos de los modelos gerenciales neoliberales que atravesaba la institución educativa. Yo diseñé y construí todos los muebles y juguetes con el apoyo y la colaboración de los trabajadores de la entonces clausurada guardería de la UAL lo cual nos permitió pensar sobre las implicancias de la infraestructura y sus posibilidades en los procesos de crianza. Para entonces ya había estado construyendo muebles utilizando manueles de los 70 varios de ellos para ser usados por mi hijo Oscar. Del mismo modo organizamos varias conversaciones con el personal de la institución y con otras madres padres sobre qué nos gustaba de la guardería y qué cambiaríamos si pudiéramos. Conseguí algunos pocos permisos especiales para que los niños pudieran tener acceso al edificio sin restricción. Imprimí copias de textos y fotografías que documentaban la historia de la guardería y su reciente clausura en la universidad y el mapa de montaje de la exposición final de la maestría nuestro espacio era simplemente un cuarto meramente descrito como guardería sin un destaque particular o especial. Sin embargo The Nursery nunca funcionó como una guardería normal. La exigencia de los permisos y requisitos institucionales fue mucho más de lo que jamás podría haber conseguido pero el espacio sí logró hacer palpable la forma en que las prácticas de crianza afectan a diferentes personas en el campus y además ayudó a deshacer la invisibilidad de las maternidades y paternidades en la escuela de arte. Varias de las profesoras y de los usuarios de la guardería pasaron esa semana en el espacio conmigo. Ellos querían hablar de lo que la guardería había hecho posible en sus vidas compartir historias sobre cómo todos hemos sido criados por alguien el impacto que tuvo su existencia en el número de profesoras activas en la universidad o cómo los reclamos feministas por la existencia de guardería se remontaban a los años 70. Otros visitantes habitualmente mujeres traían a sus hijos al espacio para mostrarles el sacrificio que ellas habían hecho por la falta de servicios para el cuidado de niños en el pasado o por no haber podido asumir la crianza en condiciones de igualdad con su pareja. El proyecto surgió de una posición muy personal de frustración pero reveló el impacto que este tipo de infraestructuras tienen en los mecanismos universitarios y educativos así como en las estructuras afectivas del cuidar y compartir. Hasta ahora mi anécdota preferida es la de un compañero de maestría que al momento de referirse a The Nursery les dijo a sus padres esto es nada es una alumna que protesta porque cerraron la guardería para ser inmediatamente arrastrado dentro de la sala por su madre quien le explicó que ella no había tenido otra opción que abandonar su carrera para cuidarlo porque en esa época no había suficientes guarderías en Inglaterra. A raíz del proyecto muchos estudiantes se dieron cuenta de que varias de sus profesoras tenían hijos y de lo difícil que había sido o era aún para ellas equilibrar la maternidad con una carrera muchos tomaron conciencia de que todos estamos implicados en el trabajo reproductivo que se trata de una labor colectiva y no meramente individual aunque no sea siempre evidente y no hablemos nunca de ello ese desconocimiento es muy problemático y tiene que ver con las maneras en que habitualmente el conocimiento es tratado en el mundo del arte como un producto elitista que no se conecta con otros saberes producidos fuera de sus esferas tradicionales ni con percepciones que vienen de la experiencia cotidiana ¿cómo cambiaría el paisaje del mundo del arte si lográramos conseguir que construyeran guarderías en todas las escuelas de arte e instituciones? ¿habría una transformación en los modos de valorar y entender la relación social entre niños padres y cuidadores si aumentara su visibilidad? Fue después de Denarse y tengo que admitir que en un momento ni siquiera tuvo un título claro o un discurso artístico demasiado profundo cuando creé el concepto de Invisible Space of Parenthood que me ha servido como una sombrilla para apariciones posteriores del proyecto las cuales continúan indagando sobre la maternidad y el cuidado de niños en el mundo del arte Invisible Space of Parenthood ha sido una herramienta que me ha permitido seguir navegando los problemas que encontré en ese momento Nota 7 Un proyecto posterior importante fue la serie de discusiones públicas y talleres bajo el título How to Support the Artist Mother Father organizada con Martina Mulanery Estas actividades fueron parte de una residencia en The Showroom en 2012 En esta actividad conocí a Kim Dillon lo cual sembró la semilla para nuestras futuras colaboraciones con ISP Hoy en día el discurso feminista en Londres es mucho más fuerte y la maternidad se ha vuelto un tema importante pero para mí gran parte del discurso politizado sobre la maternidad repite los errores de falta de solidaridad Considero que uno de los puntos políticos más importantes por discutir es la perpetuación de las mujeres y son casi siempre mujeres en la adjudicación o asignación de las labores de crianza bajo estructuras de cuidado formales e informales niñeras trabajadoras domésticas abuelas profesoras de educación infantil trabajadoras en guarderías etcétera Si bien existe una tradición de traspasos de afectos y amor a través del cuidado principalmente de las mujeres en casa creo que debemos estar atentos a lo que los procesos de emancipación o liberalización no se construyan a través de la simple transferencia de sistemas de opresión a otros grupos En Londres colaboro de forma habitual con Justice for Domestic Workers un sindicato informal de trabajadoras domésticas que se desempeñan en condiciones de esclavitud laboral La mayor parte de sus miembros son mujeres que dejaron a sus familias en los países de origen en el sur global Su situación miratoria una visa de trabajadora doméstica con múltiples restricciones hace que para muchas de ellas sea imposible cambiar de empleador lo cual genera un modo de trabajo prácticamente invisible en donde abundan casos de explotación laboral y sexual La explotación de esas mujeres encargadas del trabajo de crianza de otras mujeres mientras el poco dinero recibido lo mandan a sus países de origen para que a su vez sus madres o hermanas críen a sus propios hijos que ellas dejaron atrás para poder trabajar Es una clara ilustración de los perversas que pueden ser también las cadenas globales de las labores de crianza y ello señala también las varias discusiones aún pendientes en torno al cuidado de niños las formas de aprendizaje no autoritario los estándares de crianza históricamente establecidos como femeninos las posibilidades de construir justicia laboral acceso y condiciones económicas equitativas Es verdad que nunca habíamos hablado en el INDES de este nivel educativo o muy pocas veces como que el nursery ni siquiera es educación infantil o por lo menos aquí es de 0 a 3 años bueno aquí no está hablando de nivel educativo bueno no lo está no lo está hablando como nivel educativo pero sí que está hablando de que forma parte también del sistema educativo tanto en el que ella está inscrito como bueno también menciona eso de que que si estamos haciendo sistemas que son violentos y que están perpetuando al final si tú has estado en una guardería lo hice por este niño que pero yo lo leo más como una educación superior como una educación infantil vaya veo el texto o sea porque aquí no se problematiza la educación de 0 a 3 sino que se habla de cómo las las madres y los padres especialmente las madres pueden desarrollar su formación en su vida aunque de una manera paralela sí que sí que está haciendo un discurso que yo creo que sí que apuesta de una manera radical por la por la inserción de los niños en espacios que claro aquí se nombran como guardería pero la gente que trabaja en 0 a 3 que no se no se autodenomina como guardería sea autolegítima como escuela claro y yo creo que también en el texto se deduce un posicionamiento a favor de que los niños pasen por esa etapa siempre que ¿no? Yo eso no te digo la verdad yo eso no lo he leído no lo he leído en el texto ¿no? Yo sí que veo que en el momento en el que ella dice por ejemplo que le pone en guardia los discursos sobre maternidad que son que de alguna manera no sé cómo lo dice exactamente pero que reivindican la dedicación total a los hijos en los primeros años de vida le generan una tensión ¿no? ¿no? ¿cómo lo dice exactamente? La madre no porque sea bueno para el niño yo creo que no entra en ese meollo que es que la madre haga lo que le dé la gana con el niño que es como cuando tienes un niño todo el mundo te dice lo que tienes que hacer ¿no? y ha reivindicado un poco que ya haga lo que le dé la gana con el niño ¿no? o sea no veo que aquí se hable de la educación infantil pero no se mete a desarrollarlo pero de alguna manera está implícito que eso también será bueno para el niño en el sentido en el sentido en el sentido de que la madre hace lo que le parece y el padre también y el niño también está teniendo una vida que no depende de que esté en su padre o su madre permanentemente delante para llevar a cabo ¿no? y también ahí de una manera colateral pues habla de de cómo repensar o sea sí que empieza a echar hilos sobre cómo el proyecto luego piensa también cómo replantear esos espacios y eso queda pendiente a mí eso también me parece interesante no solo desde el punto de vista de lo educativo ¿no? sino desde que no se mete en ese jardín porque lo que hace es una narración de cómo llega a trabajar en este proyecto ¿no? desde su experiencia pero que de alguna manera yo también lo leo implícitamente en el texto me parece también me generaba mucha curiosidad porque claro aquí Dani y yo creo que somos los únicos que tenemos hijos ¿no? Sí, eso es lo que me había interesado ¿qué se está? ¿qué se está? ¿qué se está? eso que se está pues es una de las cosas que me había o sea una de las cosas que más me han interesado del texto es mi prejuicio de uff esto no me apela ¿no? como que que creo que que es pues básico en el texto justamente ¿no? como que que mi primera impresión era venga voy a leer esto pero que es ajeno a mí y para nada ¿no? como que justamente va de que no lo digo pues eso abiertamente porque a mí me pasó en plan que pereza ¿no? y entonces claro ella te desmonta todo eso y justamente volvemos a a por qué es para mí tan invisible o o o era después de esto ¿no? o sea tan secundario ¿no? como o yo que sé como que me hubiera creía que no apelaba dentro de de bueno de claro justo lo que me ha gustado el texto es que poner foco en ella o sea cuando dice que el tener hijos le hace no ser sujeto o sea que en el fondo el texto no está yo para mí no está muy chulo porque justo está hablando de el problema de ser madre y yo creo que no está hablando de los niños ni la educación ni no sé es que me gustaba porque es que dice emplea la palabra violencia ¿no? que es maravilloso poder leer eso el texto yo al leerlo pensaba digo claro es que esto en España no no está claro a ver como lo explico para que me entendáis claro este texto no se podría dar en España digo porque no ustedes se tienen hijos tan jóvenes pero probablemente no se tienen hijos tan jóvenes porque ya no hay guarderías el problema ya le surge cuando le quitan la guardería de la escuela pero es que ahora una estudiante de segundo de carrera es impensable tener el niño porque dice ¿qué coño hago yo con esto? o sea supone radicalmente tener que dejar de estudiar o que tengas las posibilidades o sea que no hay un apoyo no hay una red de apoyo más sea que la que pueda ser familiar para tener un hijo antes de los 35 en España ¿no? y aún así cuando se tiene esa edad está llena de problemas yo mis amigas que están teniendo hijos bueno el problema este definitivamente pero ya es que en España es implanteable yo le empezaba a leer yo le digo joder que pronto se tienen los hijos allí ¿no? porque verdad también es algo cultural bueno eso no lo sé porque es verdad que allí se tienen muy pronto aquí no sé yo creo que aquí se tienen y una parte de la población muy importante los tiene lo que pasa es que claro precisamente la estructura social es tan violenta y tan desigualitaria que es que ellas nunca van a acceder por ejemplo a un espacio universitario ni siquiera se plantean o sea en ciertos contextos socioeconómicos claro cuando las chavalas se quedan embarazadas con 17 años o 18 o 22 o sea ya están en un contexto socioeconómico en el que saben que un espacio cultural no es para ella ser artista no está dentro de su imaginario ¿no? o sea que que ni siquiera aparecen en el de la ¿no? creo yo tengo que decir que en los únicos contextos en los que trabajando en arte se ha dado por supuesto que por ejemplo iba a haber guardería en casos de ser invitados a exposiciones o a participar en seminarios alrededor de ha sido cuando lo organizaban mujeres artistas feministas incluso cuando ellas no tenían hijos es verdad que que también porque yo hemos planteado muchas veces cuando nos han invitado a hacer por ejemplo algún taller vamos pero tenemos que ir con con los hijos porque pues por ejemplo recuerdo en el en la trasera de Bellas Artes que lo queríamos hacer un taller que en vez de durar no me acuerdo cuánto nos habían propuesto dos semanas concentrado lo queríamos hacer expandido en el tiempo pero claro era 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 muy difícil o no queríamos asumir dejar a a Tristán y a Romeo durante no sé cuántos meses todos los no sé qué sin sin estar con ellos y entonces lo que hicimos fue plantear que venían y vinieron y entonces también eso es otra manera que te vas encontrando de plantear cosas y hay entornos donde eso es planteable y entornos donde eso no es planteable y es curioso donde no es ya que sea planteable sino que te viene dado se te plantea de antemano y eso es interesante también te dice mucho de con quién trabajas o de qué sensibilidad o qué capacidad empática hay o qué bueno qué posicionamiento político respecto a con quién estás tratando hay como planteamiento cuando estáis hablando de que en el caso del texto Andrea tú decías Pablo que tiene hijos muy jóvenes que no sé muy bien en qué momento ella habla de su edad universitaria cuando hay una entiendo cuando hay una guardería en la universidad es para la gente universitaria pero también para las personas y para las personas que estará entre los 20 y los 30 o 20 claro yo estaba pensando todo el rato como como claro la temporalidad ahora como de la vida de estudiante se extiende se extiende el tiempo con el máster y con todos los estudios de posgrado en realidad la situación de ella creo que es más común de lo que probablemente la situación me refiero de plantear de llegar a una edad de la que estamos hablando y que todavía estás en un lugar de estás todavía en la universidad estando en un posgrado como estudiante con 30 años como que de repente esas temporalidades prácticamente como que hacen imposible que te plantees ciertas que te lo estás planteando probablemente pero que hace imposible como la infraestructura para poder ajeno a todo lo que lo que supone yo sí que estaba leyendo el texto estaba teniendo como como me estaba imaginando estaba pensando en amigas que están estudiando ahora un posgrado yo sí que estaba yo estaba viendo gente de 33 años no me parecía tan descabellado sí pero bueno que también las independientemente de si se es joven o no hoy en día también hay mucha gente que opta por estudiar con otra edad o por tener hijos con otras edades o ser profesor y tener hijos con una edad bastante avanzada pero el hecho de que o sea eso sí que me parece tremendamente ajeno que leemos este texto y que podamos entender que en la universidad haya guarderías o sea es que eso en este país no hemos llegado ni a imaginarlo ni a imaginarlo como una posibilidad real curiosamente el otro día surgió el tema en clase estábamos viendo en la clase documental con mis estudiantes después de Cecilia Bartolom y viendo como algunos de los temas del malestar en la transición con respecto a las mujeres pues persisten perviven incluso están digamos en esa misma dimensión pero ellas además cuando salió el tema del aborto lo llevaron sacaron digamos apareció un tema que en la película por ejemplo no está que es el tema de la crianza y de los cuidados porque yo creo que aquí un poco también lo que extiende es toda la cuestión también de los cuidados más allá de la crianza entonces lo que están muy preocupadas mis estudiantes de 20 años es que no saben cuándo van a tener los hijos no lo saben entonces yo les expliqué que sí que tenemos digamos una pequeña escuelita que puedes llevar digamos como al bebé desde que es bebé pero que las estudiantes también los pueden los pueden llevar pero bueno es un lugar como bastante pequeño tampoco yo creo que si toda de hecho hay que hacer como una reserva si te seleccionan no te seleccionan y que si todas las mujeres que tienen niños y niñas de la universidad y los estudiantes decidieran llevar allí también digamos sería como bastante imposible pero que creo que lo bueno lo primero es que a mí María Abramovic cuánto daño he hecho al arte porque es que ya está bien de verdad yo conocía la cita esta pero si ya no me interesa su obra ya después de leer la cita esta peor todavía claro es un poco también como el régimen fijaros Marina Abramovic con esta frase tan tendenciosa y tan universalizable de cuáles son las estructuras y los régimenes también de visibilidad de poder de la artista en el arte que pasan y además ella también lo hizo con una cuestión de raza de raza también súper 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 fuerte de clase y de clase social sobre todo y de clase social sobre todo que la raza está bueno bastante interrelacionada me refería más en Europa en España desde luego es clase y género fundamentalmente es decir que hay una hay una persona de clase social bastante importante y de género y de raza es que tiene pintada de que vamos de que en fin y no porque no hay artistas porque no las hay y los hay esto por una parte y luego toda esta cuestión de los cuidados que va mucho más allá y que está unido por la cuestión de como de la precariedad también del propio del propio sistema de las de las posibilidades que aparecen ahí como en un momento de la vida que es el momento entre comillas digamos de posibilidad como de tener o de asumir una una crianza pero que yo creo que 40 años después se nos plantea otra vez con la cuestión de los de los cuidados también de los de los mayores ¿no? y que esto va como a la par o nuestros propios cuidados cuando estamos enfermos las posibilidades de pillarte no pillar no o sea poder o no o no poder ponerte enfermo es decir aunque tengas incluso la posibilidad digamos de acogerte al al régimen sanitario de baja laboral etcétera pero puedes o no puedes en ese momento o sea como llega un momento que no sé a mí me lo han comentado compañeras y compañeros de fuera de la universidad es que bueno yo no me puedo poner enfermo y yo recuerdo antes de tener digamos un trabajo como el que tengo como el que tengo ahora cuando digamos cuando todo lo que de alguna manera me permitía vivir pertenecía únicamente y exclusivamente al ámbito de la de la de la de la producción cultural que tenía que ver con eso con que tú no te podías poner enfermo porque si te ponías enfermo bueno el caos bueno por supuesto no tenías como derecho ni una percepción digamos económica y mucho menos a la cuestión de los de los ingresos o sea que creo que lo que plantea también podemos llevarlo a esta cuestión de los de los de los cuidados pero también es interesante el dato de los recortes a la hora de hacer recortes por donde empezamos obviamente pues no sé en Telefónica y más de hay guarderías de estas o en el complejo del Banco Santander en Guadilla del Monte en Ikea incluso claro no para los consumidores de Ikea claro pero porque perdón pero sí que es muy interesante también como en un texto tan conciso están metiendo muchas variables de entrada de lectura que hacen referencia también a cómo este tema de cuidados acaba siendo un problema personal y exclusivo de las mujeres y cuando hay una situación de avance bueno pues se tolera en determinados ámbitos privilegiados hacer ciertas concesiones pero que son temporales que son frágiles y que en el momento en el que hay cualquier crisis la vuelta al lugar que es el recorte es también una recolocación de la posición ahí subalterna que además de cuidado y de reproducción quería hacer un apunte sobre lo de Marina Abramovic porque yo creo aunque no esté de acuerdo con lo que dice o no o da igual a mí lo que me molesta realmente no es tanto lo que opina Marina Abramovic sino que sea un compañero el que coja las palabras de Marina Abramovic para hablar por todas las mujeres artistas es decir yo es que porque si no volvemos a hacer lo mismo en plan meternos con la idea que Marina Abramovic tiene de lo que se supone que tiene que ser artista y madre es decir ella tiene una opinión y a lo mejor está bien para ella y también defender que Marina Abramovic haga eso que es su idea de ser madre y artista ella generaliza yo puedo no estar de acuerdo pero parece que o sea lo que dice es que un compañero lo utiliza para decir que todos tenemos que hacer eso y porque ella la escritora esté en contra de eso pero es que si no siempre vamos a tener como una idea de lo que es ser mujer artista sobre la otra que es lo que hacemos constantemente dar palos al agua y porque no pueden convivir las dos o sea al igual que yo creo que eso es lo yo no conozco la cita completa pero si nos limitamos a la cita que está ahí ella lo que está diciendo es que para ser artista lo dijo en los años 70 en un contexto o sea yo no voy a defender a Marina Abramovic tampoco pero también atacarla yo estoy de acuerdo con el que apunté que ha hecho Vito porque es como una cosa que ella dice en un momento y es que es probable que en ese momento pues igual que lo es hoy igual que lo es hoy o sea que no vamos a ser ilusos ni para eso es una gran dificultad tener hijos entonces que alguien diga en este momento yo es que no puedo dejar no puedo tener hijos porque me creo dedicar a mi carrera no es que lo esté defendiendo es que a lo mejor está constatando una realidad que es bastante palpable vaya que hay despidos de mujeres cuando dicen que están embarazadas en el trabajo ¿no? Sí, sobre todo eso ¿no? como que de repente es una cosa y ya atacamos ¿no? a esa idea que tiene o eso del compañero que le dice eso entonces ya como es Marina Abramovic no se puede tocar ¿no? o sea como cuestionar todas las ideas que sea un poco más de varios conceptos y cada una en su experiencia ¿no? porque yo me imagino a Marina ahí sublimada con su arte y por supuesto claro la idea o sea que está entiendo y es la punta pero para mí lo preocupante es el imaginario que hay del artista o sea que lo que tengamos disponible sea a Marina Abramovic aunque sea a Tía o sea a Picasso me da igual o sea que que no tengamos otros imaginarios disponibles de que porque seas artista no te puedes es que a mí en eso el texto me removió mucho porque yo que nunca he querido ser madre o sea que no hago ruido tampoco pero sí que me planteé claro con qué imaginarios he jugado yo cuáles han estado disponibles para mí tanto de maternidad como de no maternidad en lo que yo he ido construyéndome y a eso sí que el texto me movió un montón porque dije nunca había pensado o sea sí que había pensado en modelos de maternidad que me parecían súper difíciles frustrantes muy sacrificados muy tal o sea todo eso pero claro ya luego si lo unía con lo profesional era como que tenía un vacío tremendo de qué referentes he tenido en cosas que me interesan o sea en el imaginario sí por eso a lo que me refiero es que este compañero inventó este imaginario con Marina Abramovic sobre la artista y mujer porque hay muchísimos otros referentes que hablan desde otra manera que no le interesó al compañero compartir con la con la escritora o con la artista no, creo que no están tan disponibles o sea que el comentario del compañero y de focalizarlo en Marina Abramovic por supuesto que estoy de acuerdo con lo que yo no estoy de acuerdo es que con que tengamos tantos referentes o sea yo el texto justo lo que me hizo pensar fue es que yo no he tenido casi prácticamente referentes a no ser que sean de compañeras directamente ahora en el imaginario de sus maternidades como artistas o en el imaginario más allá de que lo sean a mí recientemente me contaba una compañera la cual le he invitado hoy y es madre y dijo que no podía digo pero es un Friends o sea Kiss Frehley puedes traer a tu hijo pero al final no ha venido pero sí me contaba algo que yo no tenía ni idea que debe haber un montón a lo mejor podéis contar si sabéis de espacios que por ejemplo en Madrid la gente se está poniendo de acuerdo para poder generar un espacio donde pues de manera no como más comunal por turnos o tal se turnan entre las familias los cuidados para poder ir a trabajar y me contó como hace un par de años estaba participando en uno de esos espacios aquí en Madrid a ver si lo cuento bien lo tenían ahí como bastante organizado no sé si se inscriben como asociación en este caso alquilaban ese espacio y entre podían pagar a alguien para que estuviese y siempre con alguien acompañando una madre o un padre y le pregunté que qué tal la experiencia o sea yo pensando en que a lo mejor lo conflictivo iba a estar más en esta cuestión de cómo te puedes organizar cómo organizáis los turnos dentro de que cada uno puede tener su trabajo y me dijo que lo verdaderamente problemático fue porque dijo horrible digo pero qué pasó y dice pues que precisamente todas las guarderías de la zona privadas por supuesto que se habían o sea que habían tenido conciencia de ese espacio están constantemente denunciando a la policía y la policía estaba cada dos por tres yendo al espacio a boicotear esos proyectos con denuncias permisos y tal hasta que se han cerrado y que esos espacios también lo citan el texto o sea sí que tiene que ver con bueno pues con la clase con el poder pagar porque es esta lógica neoliberal de los cuidados y de un poco también de la educación pero yo creo que por cosas que yo he oído también de gente que está involucrada también hay otra cosa muy interesante otro tipo de conflictos que surgen que es lo a ver por cosas de gente que me ha comentado conflictos también de emocionales porque porque no estamos acostumbrados a creo como adultos a estar cuidando a lo mejor los que nos dedicamos a la educación o tal estamos más acostumbrados a ese tipo de afectos pero estamos en una cultura que está haciendo también unos relatos de la paternidad y de la maternidad súper individualistas y muy enfocados a entender esos hijos como propiedad que a mí me genera por ejemplo siempre me genera mucha tensión y este tipo de cosas o sea en la parte de afectos de de repente compartir un espacio de manera permanente con varios niños que no están que son muy pequeños que tienen menos socialización en el sentido de disciplinamiento en cuanto a cómo gestionar esos afectos también generaba roces y dificultades de relación entre los adultos sobre todo si había más hombres involucrados en esto que me parecía también muy interesante ver que los problemas no son meramente organizativos o de estar ahí resistiendo al hacer un nuevo imaginario sino también que nos cuesta generar esas nuevas experiencias y esas nuevas formas no individualistas de gestión de espacios y sobre todo de afectos los comentarios que ha enviado Diego voy a sacar dos que me parece que vienen al caso ahora el primero es cuando dice Andrea Franke que es la autora del texto se indignó mucho con sus compañeros porque pensaban la crianza como una cuestión individual y personal y no como una responsabilidad de la sociedad esa situación me ha hecho pensar en cómo la comunidad LGTBIQ muchas veces tiende a percibir las luchas sobre la crianza como eminentemente heterosexuales habitualmente con mucha razón ¿qué alianzas se pueden tramar para compartir los procesos de crianza entre comunidades en los bordes? ¿qué estrategias se pueden desarrollar para coerizar los procesos de crianza? Es que ahí Pablo, perdona hace poco vi un documental que estaba ahí en Filmin no recuerdo el nombre es como Queer Revolution este que es bueno que sale Bruce la Bruce super jovencito en Canadá como cuando pusieron un movimiento se inventan un movimiento punky queer en Canadá porque todo el escenario punky es super hetero y no sé qué y me gustó un montón una frase que él dice que él decía que ahora mismo los colectivos LGBTQ no estamos sacando como todo nuestro potencial para transformar organizativamente lo social y yo justo pensé precisamente en estas historias de la crianza y dije es que al final acaban siendo una reproducción absoluta de los sistemas tradicionales de crianza heteronormativo o sea incluso en la lectura que se da a los mecanismos de reproducción que ya me parece como lo más de lo más que es que tú quieras seguir pareciendo o que te pidan que pues si sois una pareja de dos mujeres es que esto es muy heavy y que tengas que decir el color de pelo de piel de no sé qué de ojos o sea que me lleva a pensar muchísimo en qué reproducción estamos haciendo y por qué no o sea que tenemos como todas las posibilidades para acabar con un montón de cuestiones de este tipo y de crianzas individuales que ya estoy contigo yo creo que una de las cosas para mí más potentes del texto es la crítica que hace a la crianza y a la situación de crianza como individual esto lo apuntaba Diego esto es un temazo que me apasiona es como a la comunidad gay y lesbiana tal nos están colando por la familia de manera continuada y como no estamos hemos roto muchas cosas pero luego enseguida nos vamos al imaginario de la familia que me horroriza que es como bueno yo cuando tuve mi experiencia de irme a vivir con mi pareja me daba cuenta que estaba haciendo como bueno estaba montando un piso burgués en el que de repente te compras el sofá además estaba leyendo a la vez este libro de Pérez el de las cosas que me pasó justo las dos cosas a la vez y era como horrible y dije esto es un error grandísimo nos tenemos que volver a vivir con más amigos o crear una tribu o crear otros espacios pero que eso la crianza es clave pero claro también entiendo que eso de la cría o sea ahí la revolución sería el pensar en otras formas de vida más allá de claro que sería como en una vida más comunitaria o más colectiva en la que de repente pensar y ahí hay muchas excepciones de gente que tiene hijos de manera y vive con extraños a la familia ¿no? que vive de repente eso sí pasa pero es excepcional ¿no? enseguida todo el mundo vive con pareja y el que no tiene un hijo tiene un perro o un gato ¿no? o más vaya pero ¿no? y es como esa reproducción del patriarcado una parte del texto que ella se plantea en un momento como bueno pues un momento en que el paso de ser madre era un paso natural o sea le la tocaba y entonces estaba dentro de esa década o de su cronología vital pues le tocaba hacer esas cosas ¿no? entonces a mí no sé por qué pero últimamente me llama mucho la atención y estoy muy interesada por esas cronologías vitales que nos vienen ya dadas ¿no? igual que nos viene dado el formato familiar ¿no? que tiene que ser así de esta manera hacer estas cosas como por ejemplo las épocas cronológicas que nos toca vivir las etapas vitales como que nos toca ¿no? que me toca ahora que me toca vivir ahora que ahora que voy a entrar en otra década pues me me lo me hago muchas preguntas ¿no? de cómo de qué de qué me prepara de que la sociedad como dice que tengo que vivir ese ese tiempo ¿no? que respecto a mi cuerpo respecto a mi profesión respecto a mis relaciones respecto a los cuidados entonces en 40-50 ¿qué nos toca vivir? por ejemplo a las mujeres ¿cómo se nos está planteando pues ese formato ese formato visible que te dan para decir esto es lo normal la norma te dan una fórmula ideal ¿no? para vivirla ¿no? para entonces ¿qué me espera por ejemplo a mí en esta nueva década que la que voy a ingresar ¿no? y luego hay una cosa relacionada con lo de antes para hilarlo por un momento que se me acaba de ir no que sí que es una cosa relacionada con el deseo ¿no? y que creo que parte de la teoría queer nos ha jugado una mala jugada ¿no? esta cuestión del deseo sin límites y la producción del yo ¿no? y de tus deseos o de bueno de tus universos hasta ciertos límites y ahí por ejemplo toda la cuestión de la subrogación la maternidad subrogada ¿no? como mis deseos pueden estar por encima de los derechos de otras personas que tienen un hijo para mí ¿no? eso me parece bastante heavy ¿no? aunque sea mediante múltiples condiciones ¿no? porque hay un deseo de parte de la teoría queer que potencia eso ¿no? otra potencia de autopoyética ¿no? y de generación y esto también está relacionado con algo que ella apunta al final del texto y que apuntaba también Diego ¿no? el cómo mi deseo de tener hijos al final bueno si puedo pagar a una persona que me cuide de mis hijos mientras yo me desarrollo la carrera pero esta persona está mal pagada mal asegurada viene de otros países ¿no? del sur global en el caso no sé si aquí lo apunta pero en el caso de España también es así ¿no? y como esto es como mi deseo de autorrealización está está perpetuando ciertas estructuras de explotación ¿no? y de explotación a nivel global ¿no? no solamente si desde el propio núcleo familiar y desde el propio núcleo de la procreación ¿no? claro se plantean bueno es como que esto también es interesante ¿no? en relación a cómo pensar o esto lo que apuntan en el texto ¿no? cómo pensar otros modelos de crianza que no pasen por estos distintos espacios es bastante interesante o sea quiero decir cuando te toca pasar si tienes hijos y quieres hacer determinadas cosas no puedes llevar a tus hijos siempre a todas partes entonces tienes que decidir en un momento dado cómo vas a gestionar el cuidado de tus hijos cuando no están contigo hay veces que cuentas con gente que te echa bueno pues un fin hay gente que está dispuesta a ayudar ¿no? pero luego también hay veces que tienes que establecer unas formas de contrato económico y tienes que decidir qué tipo de o sea eso es un posicionamiento tienes que decidir si estás dispuesto a pagar a una persona que tiene unas condiciones o sea quiero decir que entras en una posición política en ese sentido y yo creo que la mayor parte de la gente ahí tampoco piensa que está tomando una decisión ¿no? o sea pero a mí para mí hay una frase en el texto que creo que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando ella lo refiere a ser artista pero en general lo podemos referir a cualquiera de las cosas de las que estamos hablando ¿no? dice en aquel en el preciso momento en que me encontraba batallando interna y colectivamente con la idea de permitirme ser artista pues también tenemos que batallar con cómo nos permitimos enfrentar la maternidad o cómo nos permitimos enfrentar la relación con una pareja ¿no? o cómo nos permitimos enfrentar o sea quiero decir que que es que no nos podemos dar permiso para cualquier cosa sin de manera permanente sin pensar las consecuencias que tiene en nuestras relaciones con los demás o sea yo a mí me costaría haber estado transmitiendo a mis hijos la idea de que hay una mujer del sur global que tiene que tiene que estar ahí para para hacer todo lo que lo que yo no estoy haciendo porque no estoy o todo lo que ellos no hacen ¿no? no se responsabilizan de hacer pero esto yo creo que la mayor parte de la gente entra dentro de ese estado natural del que hablábamos una idea que me parece muy interesante que en un momento apunta el tema de las finanzas de las familias que me ha gustado mucho leer el discurso que hay detrás de la mujer se tiene que quedar en casa ahora que hay recortes porque es más eficiente y claro es que si no los números no cuadran y en realidad yo las familias que conozco que si han tomado esa decisión de tenemos a una mujer del sur para cuidar a nuestros hijos tienen que dar con eso al final hay una parte que bueno nos lo podemos permitir bla 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 los números nos cuadran al final a mi me sale más rentable me hago los números y que yo me quedo en casa ya pero a mi lo que me parece a mi eh personalmente lo que me parece difícil de o sea no hay una en realidad no hay una no hay un desconocimiento de lo que estás haciendo sabes lo que pasa es que la gente compra el relato de esto es lo que hay que hacer aunque sabe que lo que está haciendo con sus actos pero lo hacemos con la ropa continuamente es lo mismo y lo hacemos todos y compramos ropa que sabemos que sabes lo que digo que a ese nivel es que estamos metidos hasta el cuello en todo o sea que ya sé que contratar a alguien del sur para cuidar a tus hijos supone un montón de cosas pero lo hacemos todo el rato creo que sea no sé pero tienes que poner un límite en algún lugar no no digo que no haya que hacer ya hay algunas cosas nadie es virgen pero estamos hablando de que estás también generando un mundo emocional donde vamos yo es que he crecido en un entorno donde había una persona trabajando en casa en casa de mi familia pero la posición política está siempre o sea quiero decir que para mí a mí no me voy a saber que cuando ella plantea toda esta cuestión de que suponen los procesos de emancipación y como muchas veces están basados en la opresión de quienes están por debajo de nuestra por supuesto y funciona a todos los niveles pero que para mí no solo funciona en cuando estás pagando o contratas a alguien funciona en cuando tiras de la abuela digo en circuitos de feminización donde el contrato ni siquiera está hablado no hay dinero de por medio pero está funcionando y para mí lo interesante del texto es que justo pone el ojo no solo en las situaciones concretas sino en lo que está por debajo que es esa estructura de crianza individualizada porque claro muchas veces hay lo que o sea no lo digo en este contexto pero si no normalmente es que además siempre la crítica suele ser a la decisión que ha tomado lo que normalmente recae en las mujeres que es porque claro como tienen que trabajar fuera contratan a otra y encima ¿sabes? como es como la cadena está constante porque quieren desarrollar cuidado claro te culpabiliza y seguimos como sin ir a esta cosa de radicalizar el problema que es seguir concibiendo las crianzas y yo ahí además recupero lo que ha dicho Virginia y los cuidados de manera individualizada o sea que para mí el problema no está solo con tener o no tener hijos está en que a lo largo de nuestra vida nos enfermamos necesitamos que nos cuide vamos a tener que cuidar a otras personas y que ¿cómo gestionamos todo eso en este sistema en el que estamos metidas? o sea es que y hay otra cosa bueno es que hay que acabar con la familia nuclear pero otra cosa también es esta cuestión ultra neoliberal de la propiedad de los niños o sea a mi niño lo educo yo y tú no le dices que se calle esto yo he vivido situaciones familiares en las que a mí se me ha dicho a mi niño le educo yo y encima si no eres madre o padre ya entonces eso eso me parece como que ya el niño claro también es verdad que esto de que el niño todo el mundo le pueda dar y maltratar no no pero que era nuestro caso que te daba la bocetada tu tía abuela porque le daba la gana pero entre eso y entre a mi niño lo educo yo es una cuestión de la privatización de los cuidados también por deseo propio individual es como y no solamente eso eso va de la mano de la libre elección de centros y de la libre que a mí me parece una cosa tremenda eso es un discurso que está de la manita de a mi hijo solo le tiene que llegar o a mi hija este tipo de discursos entonces la libre elección de centros va vinculado a ese discurso de los hijos como propiedad de manera que yo como individuo con capacidad económica puedo elegir que en el contexto discursivo va a afectar a mi hijo y el resto no le va a afectar y si hay algo del contexto educativo que yo como cliente estoy pagando que vaya a afectar sin que esté previsto puedo generar una demanda judicial puedo generar porque no es lo que yo quiero que afecte discursivamente a mi hijo entonces ahí el tema de la clase y de lo ideológico está muy vinculado a esa concepción de prioridad de propiedad de los hijos de propiedad desde mi punto de vista hay cosas muy retrógradas que es el tema del linaje genético como de repente estamos volviendo a unos discursos sobre es que yo tengo derecho a tener un hijo que sea genéticamente mío o que estamos hilando con unos con unas cuestiones que me parecen muy a mi preocupantes y además sin cuestionar y para nada la industria farmacéutica que haya invertida o sea quiero decir dentro del sistema neoliberal con todo este rollo de congela tus óvulos no sé qué o sea la de dineral que está ahí que digo que también los deseos también de maternidad y de paternidad construidos también desde esas lógicas neoliberales que están totalmente mediados todo el reto me viene a la cabeza todos esos anuncios que ahora es como hipervisibles en televisión sobre el concebir quedarse embarazada todo este mercado que está ahí pero además como que te que es como como que te de repente en los contextos más insospechados aparece ¿no? y de repente pum y lo tienes muy presente hay una cosa como que todo el rato me interesa un montón de lo que estamos hablando que en el fondo es lo que también tiene que está como de forma transversal es eso que decía María Jo que es que en el fondo todo el texto para mí también tiene que ver con la gestión del tiempo ¿no? y esos órdenes de prioridades y luego como de repente se repiensa todo o sea constantemente hay como un ejercicio de repensar ¿no? desde la universidad como estudiante desde el espacio laboral luego también esa gestión del tiempo de la mujer más productiva en la casa porque renta más para los números que eso es brutal luego también todo ese que a pesar de todo tenemos que también yo claro hay un ejercicio de empatía cuando estamos viendo el contexto de la educación artística ¿no? donde realmente ya hay como un momento ahí que dice apela directamente o hablas directamente de esa idea de la decisión de encima estudiar artes ¿no? encima te vas a ir vas a tener un hijo no vas a estar con él y te vas a ir a la universidad a estudiar artes como que hay una orden de privilidad ¿quién se han creído que son? realmente está constantemente removiendo todo ese tipo de cuestiones que nos apelan directamente lo que pasa es que yo también hay un tema que me planteo bastante y es también cuando habla ella de la incompatibilidad ¿no? de ciertas labores y también pienso en la incompatibilidad de la crianza porque es inevitable que bueno pues que que si tú has decidido criar un hijo también o sea porque se habla de renunciar de incompatibilidades y no se habla desde el lado de la ganancia de de la alegría de a lo mejor no tener tiempo para otra cosa porque tú también o sea cada vez que hacemos una elección estamos dejando de lado otra ¿no? entonces claro porque también nos crean también esa ansiedad a las a las mujeres a las mujeres encima de tener que estar criando hijos tienes que ser una gran profesional una empresaria de éxito o sea que no es suficiente no es suficiente con que estés con los cuidados con que estés cuidando con que estés o sea que no es suficiente además tienes que hacer que están estudiando que están trabajando acceder a todo y ir a fiestas no sé si me explico que también nos nos plantean que eso que hay que hacer más o sea o la gente que está cuidando a gente mayor o sea ¿por qué eso no es válido en sí mismo? y nos crean también esa ansiedad de que no además tengo que buscar un trabajo de éxito o tal es esa minusvaloración ¿no? que hacen de todos esos cuidados pues el problema sobre todo es que sean modelos excluyentes o sea a mí si me dices como modelo de maternidad ¿qué prefieres? poder hacer varias cosas o solo ser madre yo te digo poder hacer varias cosas yo lo tengo clarísimo ¿vale? sí, sí pero pero y si me dicen no pues es que tienes que ser madre solo dedicándote a los cuidados pues a lo mejor no lo hubiera hecho en esas condiciones pues no a lo mejor no lo hubiera hecho ¿entiendes? es que en cada elección de la mujer nos echaban la mano en la cabeza sea cual sea está fatal pero no mal no es horrible o sea tienes que dar permiso sí sí pero si os fijáis no hay ninguna que diga Salda es que todas son malísimas o sea pero todas o sea o cordones esto que no que sale bueno esto es muy mediático pero ¿no? de una que había dicho que 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 le había quitado tiempo como era que no estaba que había quitado vida tener un hijo y fue como que todo el mundo calidad de vida ¿no? y tampoco es una cosa ¿no? como lógica ¿no? fue como sí claro que no sé caben o sea no son locura no es una es una cosa enorme ¿no? pero esto en cosas que decíamos antes de la manada ¿no? que se está jugando jugando a una mujer porque había hecho antes o después de que la violasen pues imagínate con la maternidad que es menos que no hay un acto de violencia de esa radicalidad ¿no? con la maternidad ¿cómo no te van a juzgar? sí que pasa una cosa que yo ahí tengo que disentir un poco contigo o sea realmente es como vale te culpan no lo has elegido tú ¿no? como dice ella en el pero también es que la familia es una parte de la estructura del sistema capitalista claramente en el que vivimos entonces se necesita esa situación de reproducción se necesita fomentar que que esa reproducción y ese trabajo reproductivo y de cuidados y de afectos siga siga funcionando por eso sí que hay un cambio de estatus para muchas mujeres en el momento de ser de ser madres a nivel social o sea sí que hay como un cambio de reconocimiento social con respecto al estatus de esa mujer como mujer por el hecho de ser madre esto tiene que tiene que existir para que se pueda seguir sustentando el relato de que te va a no sé como es esto que dicen los que las mujeres se realizan en la maternidad es muy curioso se reconocen justo cuando no eres sujeto claro el momento que más reconocimiento tiene la mujer es cuando deja de existir según ella dice y muchas madres lo cuentan yo me refería más a cualquier relato construido o sea el de la maternidad el de la gran empresaria o sea que me refiero al relato construido no tanto a que bueno es que más sea que esto de la crianza la maternidad es un temazo en la última década también quizá también por esto de la crisis de volver a la mujer a la casa el que hay menos servicios sociales porque toda esta cuestión de la crianza hippie guay semi sabes que es como bueno ya he puesto un adjetivo que no debería pero como como de una renuncia total de la mujer y que eres mejor madre si le das de mamar el pecho si no sé qué si no le llevas a la guardería hasta los dos años o sea como ahí se entreveran una serie de discursos que quizá muy interesados quizá porque el Estado ya no va a dar ni guarderías ni leches ni nada entonces como yo entiendo entonces que la madre algún día diga pues lo cuido yo no en eso de proteger pero que también parece que todo el mundo te dice cómo tienes que criar a tu bebé y hay que mover las dos por eso es que nada está bien que este tema de la maternidad en estos es cuando la derecha y la izquierda se juntan pero por el otro lado como que de repente o sea han llegado como a la misma conclusión ¿no? hay que no como una madre y otra madre llegan en casa las dos sí ¿no? a casa claro hay algo que de repente aunque nunca lo digan una con la otra yo creo que llegan a esta conclusión no sé por volver a otras cuestiones que ya me han comentado pero que a lo mejor a mí sí que me apetece como subrayar ¿no? y es esta cuestión como de la emoción desde donde ella escribe y hace la experiencia que es la rabia ante los impactos de la violencia que está recibiendo como todo el tiempo entonces bueno me parece también como una posición a reivindicar sobre qué hacer con la rabia que sentimos ante la o sea ver como hay un mecanismo como muy claro ¿no? o sea tú vas recibiendo violencia eso genera una rabia no sabes muy bien por qué te sientes así hasta que bueno te paras porque es necesario como pararte andar y reconocer yo creo que además los impactos de violencia no los reconoces como el primer momento creo que hay ahí como otras cosas que sientes antes de sentir digamos como que la violencia se instala y que bueno pues desde la cuestión como del miedo o la amenaza digamos como disfrazada o la sugerencia digamos o la o el mensplaying en este todo el tiempo que eso sí que también es como constante esta cuestión te voy a explicar cómo vas a hacer tu trabajo ¿no? aunque tú tengas una experiencia pues eso abismal con respecto a la persona que te está con respecto al tío que te está diciendo cómo tienes que hacer tu trabajo hay todos unos mecanismos como de violencia cotidiana que generan una rabia que es importante también pues que no nos paralicen o que nos generen digamos como otros miedos otros resentimientos y llevarlos bueno pues en este caso pues Andrea Franque pues articula toda esta cuestión se pone a hacer porque además el texto es bastante posterior realmente a lo que hizo o sea que en realidad ya lo primero que se pone es a hacer algo y bueno pues eso me ha gustado también mucho el conocimiento es tratado en el mundo del arte como un producto elitista que no se conecta con otros saberes producidos fuera de sus esceras tradicionales ni con percepciones que vienen de la experiencia cotidiana yo creo que esa reivindicación también de yo necesito trabajar esto porque mi experiencia cotidiana me lo está poniendo es una problemática con la que me tengo que enfrentar vitalmente para poder tomar posición para poder también lidiar con la realidad problematizada convertir eso en un trabajo cultural del que podamos aprender otras personas o que podamos compartir y podamos pues pensar también que me interesa mucho cómo acaba el texto que es planteando cosas que quedan por hacer o sea no es solamente un relato de lo que ha pasado sino aquí quedan cosas pendientes apuntar hay lugares donde se puede seguir trabajando en relación a lo que está planteado en el texto me parece muy generoso y me parece también fundamental porque estoy segura de que no es la primera persona que se encuentra con estas situaciones no ya en el mundo del arte sino en general pero cuánta gente es capaz de llevar esa rabia transformarla en algo que trascienda la frustración y convierta en otras posibilidades por eso yo creo que también leer este texto en otra cosa aquí es interesante si ella apunta que el proyecto surgió de una posición muy personal de frustración es decir está hablando de o sea de una situación de de violencia de una generación de la rabia y de un y de un y de un estado de frustración pero reveló el impacto que este tipo de infraestructuras tienen en los mecanismos universitarios educativos y sobre todo yo creo que lo más importante así como en las estructuras afectivas del cuidar y compartir y me parece muy interesante esto del final igual podríamos ver qué es lo que ella digamos apunta de cosas como por hacer y ver qué podríamos igual ahí proponer a partir del final del texto en torno al cuidado de los niños las formas de aprendizaje no autoritario los estándares de crianza históricamente establecidos como femeninos y las posibilidades de construir justicia laboral acceso y condiciones económicas equitativas o sea que lo liga con las tres las tres cosas que hemos estado discutiendo las condiciones de producción y reproducción las cuestiones de cómo hacer una sociedad más solidaria y menos autoritaria menos reproductiva en ese sentido del sistema y el tema de de los conceptos o estándares de crianza como femeninos vamos a ir cuestionando esos modelos y ampliando imaginarios que yo creo que ahí hay que tener cuidado porque efectivamente desde muchos ámbitos la ampliación de imaginarios está yéndose demasiado a reproducir cosas que ya conoce este texto tampoco tiene tanto tanto tiempo es muy reciente y otra de las cosas así como claves que señala es esto que también hemos comentado lo de que se trata de una labor colectiva y no meramente individual y que aunque no sea siempre evidente y no hablemos nunca de ello y otra cosa que me gusta mucho del texto es que hace un recorrido como muy claro sobre los comentarios como muy literal sobre los comentarios y las palabras que se dijeron y las consecuencias que tuvieron después son esas dos chicas que dejan de estudiar son o sea como eso me como el tirar del hilo ¿no? Sí además por ejemplo en el caso de las dos chicas me parece que también ella está cuidando a través del texto o sea que que no son dos chicas cualesquiera son dos chicas que además de tener una marca de raza son las primeras en sus familias o sea que accedían a la universidad que lo que está también marcando al detallar al extremo esas situaciones que es lo que estás cortando ahí ¿no? es que estás también forzando una reproducción social que tenía avisos o tenía una puerta abierta para poder no haber sido eso ¿no? pero procesos de emancipación o liberación no se construyen a través de la simple transferencia de sistemas de opresión a otros grupos y luego la invitación que hace a que sean honestos ¿no? muy bonito también cuando dice sino que sean suficientemente honestos que sus cuerpos confrontaran a nuestros cuerpos que nos miraran a los ojos y nos dijeran ustedes no tienen el derecho de ser artistas o profesoras nosotras sí cuando está hablando de quién tiene el derecho bueno de conceptualizar es bonito también como dejar ya vamos a dejar de hacer pero a mí eso me da un poco de miedo porque yo creo que es que estamos llegando a ese punto ¿sabes? o sea yo creo que en esta parte que hemos hablado antes de comenzar la sesión a mí lo que me da un poco de miedo es que estamos llegando pero igual es bueno ya que lleguemos y a ver qué pasa porque es que están así con capas de mentira y ahora hay que llegar al fondo ¿puedes volver a leer? sí estoy en la página 148 abajo y dice todo lo que quería en ese momento era que ellos asumieran responsabilidad por sus acciones que entendieran las consecuencias de su manera de conceptualizar el mundo y el campo de las artes o sino que fueran suficientemente honestos que sus cuerpos confrontaran a nuestros cuerpos que nos miraran a los ojos y nos dijeran ustedes no tienen el derecho de ser artistas o profesoras nosotros sí eso porque el tema como la responsabilidad Marta lo que dice entonces es que ya estamos llegando como a esa situación claro que te van a decir a la cara mirando tú vete de aquí guapa claro lo que pasa es que ante eso yo rebato tengo rabia porque tengo no sé qué digo yo no me voy a quedar parada ante esa respuesta sin embargo cuando no me dan esa respuesta y me están dando te mareo ahí es que las campañas y es que en la fraco lo que hemos estado hablando las campañas es ese mareo y aquí no te están diciendo puedes violarlo están diciendo nada si beben así que y es esa violencia a la que tú te referías que muchas veces no la reconoces ya en ese momento sino que te das cuenta luego después claro que lo explícito para mí exige una confrontación directa y ahí estamos preparados claro claro digo que ahí podemos confrontarnos y podemos luchar me parece que es mucho más peligroso como todos estos discursos implícitos invisibles el digo pero no digo te insinúo pero no tal la violencia que no te reconocemos si nos hablas te vas a llevar un mal rato y no te vas a ir para nada no, yo entiendo la parte que dice estamos preparadas pero digo en esos discursos explícitos de la violencia de la situación o una violencia física tal yo creo que no hay una distancia o sea que también estamos asistiendo a cosas que tienen que ver con ese paso ¿sabes? y yo creo que pues que es muy importante que que en ese rebatir también estemos dispuestas pues a a llegar a determinado a determinado radicalismo sin que podamos ser ilusos que 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 hay un aparato muy grande ahí preparado sí me gustaría mucho recalcar el la valoración que hace el trabajo de cuidados no sólo de la crianza sino de de todos los cuidados del ocuparse de los otros y del cuidar de los otros que lo hace tanta gente tan anónimamente y tan precariamente y tal o sea empezar también a a a a emancipar todos esos todos esos trabajos y a valorar en el fondo me interesa que el proyecto el proyecto en realidad es de lo que menos se habla pero que es de lo que más se habla pero que el proyecto de la guardería utópica de los espacios invisibles de paternidad maternidad que de alguna manera dentro del espacio educativo de la facultad deja ser un fracaso como que funciona porque es un fracaso de hecho creo que este texto es resultado de una de ese proyecto utópico de guardería que no se consigue y como es del arte como a través de la poética del arte es probablemente se llega mucho más lejos que de cualquier otra manera en este caso es una manera de por lo menos de decir un poco más a la cara ustedes no eso que decía Eva de no tienes derecho a ser artista o profesora o nosotros así a través de evidencia eso porque de alguna manera cuando la institución retira la guardería lo está diciendo pero ahí lo hace más a la cara y cuando hacen ese estudio que es muy interesante ahora no sé la página pero como un poco para que no como para encontrar argumentos científicos o no sé que justifiquen que ya no que esto va a tener sus repercusiones y que hay tantos estudiantes que son mujeres y eso va a tener el impacto o sea da igual o sea a pesar de eso tal por rescatar un poco la poética de la pieza y lo que pudo surgir a partir de la presencia de ese espacio allí que es bueno pues estos relatos que cuenta de ese chico que dijo que pudo estudiar porque su madre y sus profesoras habían dejado de lado esto o que había sido muy complicado ese tipo de investigación ahí sería con metodologías como cuantitativas o sea la estadística tal no sé qué pero claro estas otras metodologías que utilizamos tienen que ver con con metodologías más cualitativas y de y sobre todo de intervención ¿no? de intervención social no es una metodología descriptiva precisamente como lo es la cuantitativa sino que tiene que ver o sea con esa con esa transferencia social justo pues bueno el tipo de investigación que las universidades podían estar haciendo o la educación en este país podía estar haciendo pero que pero que no hacen entonces es muy es muy interesante también luego ver como en realidad de de muchos museos o centros culturales en este país es de donde han surgido digamos como reflexiones de pensamiento o propuestas digamos artísticas que han pensado más lo social pero mejor determinadas investigaciones de tipo cuantitativo en el ámbito universitario y en concreto pues me estoy refiriendo a las propias reflexiones sobre el marco de arte y educación que eso o sea imana desde precisamente como estos lugares a esperar no sea lo que las facultades de educación están proponiendo en estos casi nueve años o ocho años que llevamos haciendo las lindes entonces yo creo que eso sí que es una cuestión como muy a a reivindicar ¿no? ese valor que desde la práctica artística desde un determinado proyecto de intervención porque esto es un proyecto de intervención o sea claramente ¿no? dentro de la propia de la propia estructura dentro del propio sistema es más efectivo y puede generar digamos mucha más esperanza ¿no? ¿y luego cómo lo presentan? el otro día por ejemplo estuve en una presentación o sea quiero decir que luego cómo se hace la narración o la reflexión a partir de lo que se ha hecho o sea ya independientemente de cómo fuera allí a nosotros lo que nos llega es un texto ¿no? es una reflexión sobre que nos transmite todo el relato de la experiencia de qué ha motivado cómo ha enfrentado qué decisiones ha tomado cómo se va y se pone a hablar también con las mujeres trabajadoras o sea cuál es todo traza que da digamos comparte herramientas donde mira yo lo he hecho así me ha pasado esto se me ocurrió y lo he hecho así que te está también transmitiendo una manera de hacer el otro día estuve en una presentación de un proyecto que a mí me parecía muy interesante sin embargo la presentación caía en un academicismo que yo decía pero contadnos cómo lo habéis hecho o sea que no me cuentes todo el marco conceptual que me interesa muy poco o sea ya hay un libro que luego yo ya me leeré cuéntame qué os ha pasado mientras lo hacíais o sea que hazme otro tipo de relato y a mí en eso el texto me gusta muchísimo también que me parece que está contando desde otro lugar que lo hace mucho menos aniquilable por el propio sistema académico y eso me parece bonito y esa tarea como de articular a través de una palabra en todos esos procesos me parece que es en sí mismo la tarea o sea parte de la tarea y un enorme ejercicio de inteligencia que o sea como tengo un problema y como adulto pongo toda la maquinaria de mi inteligencia como resolverlo y para mí o sea eso me produce mucho asombro y me produce mucha alegría también o sea o mucha satisfacción poder leerlo hay que me lo cuente es verdad que es así como se resuelven las cosas gracias